Continuamos con más de Fogarate Radio, señores ustedes saben, no ustedes no saben, porque ustedes no saben eso, se lo voy a decir yo, Dios me dio un don y ese don que Dios me dio, yo tengo el de la Gigi también, es un don que todo el mundo lo tiene, además hay que entrenarlo, yo tengo un don y es un don visionario, casi siempre yo tengo unos sueños y en esos sueños se van a hacer un don. Están manifestando cosas divinas y poderosas, de la misma forma soñó Mami Jordan, soñó Mami Jordan. Así Mami Jordan cuando sueña no falla. No falla, pues qué pasa, la coincidencia y esto que me disculpen, no voy a decir de qué trata el sueño, pero yo incluso le escribí temprano, digo yo, madre coño me sueño contigo, what you say, what is name? Sí. Pues también, viste que fue cierto, la Mami Jordan también se soñó parecer con Amelia y dice, según Mami Jordan, que Amelia tiene el corte de patelito, la cigüeña está aleteando ahí adentro, que Amelia está. Ojea, embarazada. Ay, pero a mí sí me embarazan. Usted maestra. A cada rato siempre dicen que yo estoy, es que tú me están mirando la barriguita, estoy hablando contigo a tu mirada. No me la barriga, explícame Juan Esteban. Viene un pollito. Es que las ubre están como fuertes. No, pero tenés tu sobrino ya. ¿Viene pollito? Ah. No, 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 no. Una gallinita ya va a tener. No, a mí me embarazan a cada rato, de que me vengan unas libritas. ¿Qué? Sí, siempre, a cada rato, está embarazada, está cogida. Ay, Dios mío, yo no me imagino a Amelia con maletaria aquí en Fagarate. Vamos a hacerle la prueba ahora. Se va la luz. ¿Cómo te le haríamos la prueba? Escúchame nada más. Con la pipí. No, no, ahí suena. Si hubiese hecho... Es que tenía cólico. Sí, tenía cólico. Ahora, pasante, en tu experiencia, ¿tú sabes ver cuando una mujer está embarazada? Porque las mujeres son como que se conocen. ¿Cómo tú le ves? ¿Cuál la barguilla? Es verdad. ¿Cuál te descubriste? Sí, pero mi amor, las mujeres que se han hecho lipo y cosas, la barriga dura muchísimo para crecerle. ¿Cómo? Yo no sabía eso. Tú viste que Caroline dijo que está embarazada ya cuando tenía casi ocho meses para parir. Yo he escuchado que a algunas mujeres se les nota en la cara, la cajita se les pone como más redondita. La nariz se pone grande. Los pies también. Los pies se le hincha, los senos. Esto tiene varillas, señor. More. No, porque si esos son trillizos que tienen. Si es por eso, trillizos vienen, mi amor. Ya ni por la barriga tú te puedes dar cuenta de si era mujer de embarazada. Pues yo he felicitado un trozo de gorda. Sin necesidad. Es que es un problema tuyo, tú que nomás estás tirándole a la gordita. No. Ahorita eso es lo que él tiene de más de igualdad. Ahora, yo me imagino, yo embarazada tengo que ser ñoña y a la vez insoportable. Porque yo, normal, cuando estoy en esos días aburrida, tú estás embarazada a mí. Tú estás embarazada a mí. Eso sí que produce un vaca de quiebra contigo y las picaderas es todos los días. Y ya lo sabes. Tú sabes que los embarazos son diferentes. ¿Dan picaderas? Que te dé irritante, como puede ser ñoña. El edificio de los nevada en café. Puede ser con melona. Yo he tenido unos días como muy sensibles, pero esas son las hormonas. No, las hormonas en los días que las mujeres estamos, tú sabes. Pregúntase ya. ¿A qué hora llega la picadera? Pero no me baja, pero mis hormonas están ovulando. O sea, estoy desistida. Mi amor, hay un conversation aquí de hormonas. ¿Cómo te da a ti el malestar? ¿Dónde estás embarazada? ¿Oscidente y Oriente estábamos hablando? Sí, tú eres regular en tu periodo. Sí, claro, claro que sí. ¿Cada cuánto día? Bueno, normal, los días que le llegan. Me da mucha pregunta que tú sabes lo que yo tengo allá abajo. ¿A la piri le llega? A mí me llega. ¿Qué? Sí, pero... Normalmente, como amarillo verde. Cuando ella come lactosa le llega. Sí, amorroide. Amarillo verde. A veces... ¿Cuándo come lactosa? ¿Cómo? Ay, Dios mío. Ahora, pasante. Pero bueno, este programa... Una pregunta pasante. ¿Qué mujeres del medio a ti te gustaría ver embarazada? Ay, qué linda pregunta. Una pregunta muy hermosa. ¿A ella? ¿A Amelia? Sí, yo creo que se calmaría un poco. ¿Por qué calmás? ¿Por qué está calmada? Porque el bebé la va a forzar. ¿Y qué tú quieres que tenga adentro? ¿Un varoncito o una hembrita? Lo que sea ya, total. A mí me gustaría que sea una hembra. ¿La de ella? Sí. Para que ella sepa lo difícil que bregar con ella. Mira, diablo, Ana. Hay que decir un coño, Ana. A Isaura, no le tengo más, pero Isaura... ¿Isaura pared todavía? Bueno, no sé. Prueba que tú puedes. Tú puedes, tú puedes. A mí también me gustaría. Ella siempre ha estado... Bueno, las informaciones que yo tengo. Ella ha soñado con ser madre. Claro. La Jenny también. Y me encantaría que tú seas embarazada. A Jenny tengas una embarazada bonita. ¿Quién? Sí, Jenny fue una embarazada bonita. Imagínate a Isaura embarazada. ¿Isaura embarazada? Con su bebé y yo cargándola así. Tu mamá es mala. No la soporto. Y ella mirando y yo digo, ay, niña más linda. Pero diciendo... Ay, yo lo doy pellicón y todo. No, pero Isaura se veía linda embarazada. ¿Pellicón y todo? Claro. No le tiró tres humanas. A mí hacer peda me encantaría. ¿Vera embarazada? ¿De quién? ¿De Pinocho? No, pero eso puede dar. Yo he visto hombres que le ponen... O si no. Mía ya no tenés su relajo. O si no, que preñe. Aquí hay una falta de respeto fuerte. Mía va a terminar conmigo igualito. Yo estoy pensando que ha embarazada. Digo, yo ahorita estoy preñando mejor ya. Exacto, ya. Sí, porque por vientre de alquiler pudiera ser. Ah, también. Exacto, pero está... Hay que ver quién le va a alquilar eso. Está difícil. Ni una inmobiliaria se mete en eso. No, porque... No van a hacer con todas las cirugías. Vean que a ella le quitan el programa, mía. A mí no tiene su programa. Ella tiene su programa. ¿Todavía? Bueno, la última vez que ella vino aquí todavía lotería. Y se le sigue saliendo sin querer. Porque ella tenía esa maña. Y que ahí es sin querer. Diablo. A veces le pasa así de que sin querer. Dice que sin querer. Pero ven acá. Como a la Piri. No, a mí no se me sale. Que tú lo quieras ver otra cosa. ¡Ay! ¡Oh! ¡Metiéndole al bloque! Me gusta morena, canela. No, la Piri se lo amaja bien. Ella se le salió bailando bachata con Juan Esteban. ¿Cuándo? Ah, pero imagínate la excitación. Se le salió un día que estábamos de shopping. ¿Cómo? Lo que pasa es que esa día no me puse panties. Ah, porque tú usas panties. Sí, yo uso panties con la ley. Hay algo que se llama boxer. ¿Lo has comprado? Sí. ¿Te gustan? Yo lo compro chiquitico. Ah, también. Claro, cuando yo quiero salir con los niños y que no se vea nada, yo compro los panties M. Que son como vocercitos de hombre. M, ¿son los chiquitos? No, se llaman M. Ah, porque yo así. Si el medio es el chiquito tuyo, pero hay que tener cuidado. Porque a la conda 6 viene la parte de la película. ¿Cuál es la medida tuya? ¿En dónde? En panties. Ajá, en panties. No, yo soy chiquita. ¿Chiquita? ¿Chiquita? ¿Chiquita, chiquita, chiquita? ¿Chiquita, chiquita cuánto? ¿X small, por ahí? ¿X small? No, perdón. ¿Xs? ¿Xs? Sí, cerradita. Sí. ¡Oh! Cerradita. Estoy como el dollhouse, cerrada. ¿Cuál es el panties tuyo, Juan Esteban? Ay, eso es lo que tú quieres medir. Yo no utilizo panties. Ah. Yo utilizo boxer. Y yo me medí de él. Ana Carolina, los panties que tú usas son small o medium? Small. Me gusta este programa porque estamos hablando de panties. ¿Y dónde te cabe un maldito panties small? Mi amor, es que yo uso gurrupelas. Ay, qué lindo. ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Qué es la gurrupela? ¿Y te ha puesto crema para eso? ¿Qué es eso, Ana? Explícame eso. Explícame, Matayuva, que es una gurrupela. Tú eres mi traductor. ¿Eso es tanga? Sí. Ah. Ah, ok. Ah, gurrupela. Ah, gurrupela. Gurrupela. Oye, cuando ni la maestra sabía que eso se llamaba así, eso fue tu lo inventaste tu ahora. Es que gurrupela, gurrupela suena como panties vieja. Es una gurrupela a los seguidores. ¿Tanto drama para decir que ella usa gurrupela? No, porque ella quiere ver un poquito de historia y gala que más sabe. Ay, gracias por saber. Es que yo estoy del campo y en mi campo es gurrupela. Otro motivo para sacar. Gurrupela. Escúcheme, yo no me sabía ese término. Al público que llame, ¿usted sabía que los colales se le llaman gurrupela? Ay. Es que anda de campo, de campo, de campo. Conche, pero en los campos no existía la gurrupela entonces. No, pero en ese campo va la guerra en el presidente. Son los lazos que le ponen en el rabo a los caballos. Son los panties de los caballos. ¿Qué? El guiache y las cosas que le amarran así para poner la silla. Sí, para poner el sillín. O sea, que tú estás diciendo que tú usas panties de caballo. No, pero mira. No puede ser que debajo de ese vestido tú tengas un panties de caballo. ¿Quiere verlo? Me gustaría. Es un hombre. Chachita. Espérate. Atención, tenemos una llamadita para ver si conoces la gurrupela. Vamos a ver. Fogarate buenas. Bendiciones a todo el equipo. Bendiciones. Escúchame, tenemos la oyente ahí. Te escuchamos. Cuéntanos. La pasante le está metiendo al bloque azul. Ajá. Bendiciones para Amelia y su niña. Le auguro salud. Muchas bendiciones. Y la gurrupela en mi concepto es panty de vieja. Panty de vieja en su concepto. No, la gurrupela son coladas. Tú eres vieja, ¿estás bien? Perdóname, perdón. Pero ella no entendió. Muy bien, fue lo que yo dije ahorita. No, 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 no. Ya te auguraron tu niña. Cállate, aprovecha. Mándame, amor, unos pamper. Te amamos. Ahora, para finalizar ahí rapidito, ¿cuántas llamaditas? ¿Quieren a la pasante aquí en Fogarate? ¿Sí o no? ¡No! Vamos a ver, vamos a ver. Bueno. Fogarate buenas. Hello. Está difícil. ¿Quieren a la pasante aquí? ¿Quieren a la pasante aquí? No, pero esa tiene que ser esta que está llamando. Es que no te quiere. Se quedó callada. Siguiente llamada. Fogarate buenas. Hello. Hola, papi, ¿cómo estás? Con Esteban, lo que pasa es que Gurrupela es para el sur, nada más que lo usan. Pero ella es de Fantino, ya no del sur. ¿Tú no usas? No, pues yo dije que Sureña es de Barahona. No, la pide de Barahona, pero... Sí, yo sí de Barahona, pero yo nunca usaba esa vaina, dije que Gurrupela. Bueno, tú dijiste que... Debo poder inventar con mis panties, pero panties de la paga, de la romana. Y tú usas más Gurrupela que yo porque tomas el rabo. Ey, pero Dios mío. No, eso es más acontente. Pero bien, otro motivo para sacarla. Sigue, mi amor, sigue. La gente está loca. ¿Qué tape? Yo nunca usé un tape en mi vida. Fogarate buenas. Yuju. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío, pero por fin la pego! ¡Qué rico! ¡Ay, pero tiene un ánimo, amor! Sí. ¡Ay, Dios mío, ustedes son lo mejor de mi día! Mi día es un besaste, pero de 5 a 6 a 7 es lo mejor. ¡Ay, qué rico! Esa chica rubia, ¿cómo se llama? La pasante, mi amor. Se llama Verónica Flash. La pasante se queda ahí punto, Luis, mi hijo. ¡Listo! Póngela y recuerdo que entre hoy tiene que terminar el programa. Y sacamos limonada aquí. Tiene que quedar limonada y no de coco. No. Fogarate buenas. Oye, si iba a entrar por Ana Carolina, mejor que se quede en su casa. No, no, yo no permito que me toquen a Ana Carolina. Gracias. Tiene que venir aquí con una gurrupela, pues, papá. No, Ana Carolina me enseñó su gurrupela. ¿Puedo poner una el lunes? Una gurrupela. Última. Fogarate buenas. Buenas. Hola, Kiko. Hola, Kiko. Escuchamos, baja tu radio, mi amor. Tu radio, mi amor. Tu radio, mi amor. Ay, no, la pasante no me gusta, como que no me agarrí. Ay, mi amor, eso tú tienes que ser prima de Isaura, vete media ahí. Ay, Dios mío, señores, la pasante aquí con nosotros. Pasante, ¿cómo se ha sentido Noel Ventura con ese premio como comediante del año? Muy bien, muy contento. Ya le están tirando, ya. Sí, le están tirando. Sí, Fausto lo ha acabado en dos programas. O sea, parece que está picando algo en el canal, que está molestando. Dios mío, ¿y por qué tú crees que Fausto le duele el éxito de Noel Ventura? No entiendo. Lo que pasa es que puede ser que suceda otro efecto Daniel Luciano allá. ¡Oh! Cuidado. ¿Cuál es el efecto Daniel Luciano, que no lo conozco? Ay, imagínate, Daniel entró, gustó, y ¿qué tiene Daniel ahora los sábados? Ajá. Cuidado, Fausto. Ay, ay, ay. ¿Y tú no bebes romo? No. O sea, que voy a durar más. Venga, pero si Fausto te hace una invitación a beber, ¿tú irías a darte un par de copas? No, mi amor, yo no voy con quien me acaba. Ay.